Juan, rey de los duendes, hijo del viento y del amor, de los que aman siempre. Siempre se oyen mujeres y entre palabras vuela mi voz. Canto para recordarte miniaturas de canciones bellas. La mañana se ilumina, todo el sol está en tus ojos y yo descanso en vos. Juan, Juan tu sonrisa, tus manos ocultas esperan salir y remontar. Vuelo Juan, no te despiertes, porque mi suerte es verte dormir. No hay tristeza que no muera, cuando me encuentro en tus brazos. Mi besos, mi dulce panacea, parte de lo que soñamos. Los centéticos. Vuelo Juan en tu foco en tus brazos. Gracias por ver el video